La marca España traspasa fronteras. Normal, España es como una marca blanca. Aquí la gente curra lo mismo, pero a mitad de precio. Y ahora más que nunca, gracias a nuestros nuevos embajadores. Se llaman Pedro y Pablo y son dos jóvenes que para escapar de la crisis se lanzaron a recorrer el mundo contando sus experiencias en una web en www.sabaticos.com. Primero estuvieron en la India, pero ahora el intermedio les ha contratado y les ha enviado a Japón. La India y Japón, dos formas opuestas de ver la vida. En Japón se descalzan para entrar en las casas y en la India para salir. Bien, los chicos de sabaticos.com han viajado al país nipón con un reto, averiguar qué saben los japoneses de la cultura española. Para ello, Pedro y Pablo han preguntado a los transeúntes del barrio de Takeshita, una de las zonas comerciales más famosas de Tokio, por una de las personas más famosas de nuestro país, Carmen de Mairena. Carmen de Mairena. Casi es japonesa. Se maquilla más que una heisa y cada vez que habla suelta un haiku que rima con olla. Comienza... ¡Españoleando! No me mires, no me mires, no me no ve, no me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. ¡Ey, ey, ey! Y mi aspecto externo es demasiado vulgar. Para que te pueda gustar. Si hay un lugar en Tokio, donde Carmen de Mairena se sentiría como en casa, ese es Takeshita Street. Que hoy no me he peinado la una, la, 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 y tengo mi imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Ella es muy famosa en España. ¿Has visto esta chica? ¿Gar? Sí. ¿Gar? Carmen, Carmen. No sé. No sé. ¿Has visto? No, no he visto nunca. ¿Es no tú? No. ¿Te gusta? No sé. No sé. ¿Te gusta? ¿Te gusta her? No. ¿No? No. No. ¿Por qué? She's, uh, terrifying. Happy. ¿Hapy? ¿Hapy? ¿Ya? ¿Looks happy? ¿Ya? ¿Se busca a Carmen de Mairena? ¿Has visto her? Carmen de Mairena. ¿Se busca a Carmen de Mairena o familiares? ¿Por qué crees que es famosa? ¿Ugly? I think she is, uh... ¿A singer? ¿Or a comedian? Uh, um... ¿Es she an actress? Uh, present wife. Dice que es la mujer del presidente. Ah, zinga, zinga. No. ¿Eh? Empera. ¿Hempera? Taxi driver. Famous. Queen, princess, princess. King. Yeah, it's the princess of Spain. Very good. Oh, yeah. Oh, yeah. How you know this? Uh, big eye. Carmen de Mairena, Carmen de Mairena, Carmen de Mairena. Maybe she is a man. Oh! I'm so smart. He's a man. He was a football player, right? Goalkeeper. Ah, okay. Now he's a sport minister. Sport minister? That makes sense. It makes sense now? Right, right. Really? Where are you from? Panama. ¿Sabes que ella ha sido elegida vicepresidenta del gobierno? Presidenta de España. Vicepresidenta. Vicepresidenta de España. Not a politician. Yeah. Oh, gosh. Yeah, yeah, yeah. She's a politician. No way. Posible es una mujer muy inteligente. I'm sure she's very clever. Yeah. But she is also terrified. Mira, 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 ahora puedes mirar, ella me puesta el maquillaje, hey, 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 si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. ¡Hola, hola, 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 hola! Carmen de Mairena tiene una nieta en Tokio. Hello, Carmen. Hello. I'm happy. I am very happy. Confirmado. Carmen de Mairena, todo un referente también en Japón. Gracias, amigos. Japoneses. Sé que parecen muy simpáticos en este vídeo, pero no os confiéis. Estos con los que os reís ahora mismo son los que inventaron el karaoke. Y llegados a...